Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre cuándo quitar las varas florales o las flores a las plantas, por qué, en dónde, cómo se hace, todo lo que tengamos que ver con quitar las flores para que la planta vuelva y quede limpia para sus próximas floraciones. Aquí tenemos varios géneros, uno es Miltoniopsis, otro es Masdevalias, otro género es Odontoglossum, otro género es Catleyas y una Miltoniopsis especie que ya le está pasando la floración como lo hemos visto. Entonces empecemos, ¿por qué debemos quitar las flores? Las flores hay que quitarlas porque a medida que las flores envejecen, las flores van perdiendo turgencia, van perdiendo losanía y empiezan a aparecer problemas de hongos como la botritis. Entonces si uno llega a dejar las flores a que se vayan pudriendo y se vayan cayendo, o sea que esto se caiga, que esta flor se caiga y caiga aquí al suelo, el hongo que se puede desarrollar en estas flores en el suelo es botritis y la semilla de ese hongo malo que es botritis se puede quedar en las superficies de las hojas, en la superficie de la cama o en el suelo hasta dos años. Ahí ese hongo. Entonces, ¿qué pasa? El hongo nace, vuelve y nace el hongo cuando está en las condiciones ambientales ideales para que vuelva a producir hongo. Entonces, como consecuencia vamos a tener un cultivo muy manchado por hongos de las flores como es el hongo botritis. Entonces, la sugerencia o lo que debemos hacer es en el momento que la flor pierda losanía, quitar esas flores para que tengamos sanidad vegetal, para que tengamos las plantas sanas y tengamos que echar menos productos. ¿Listo? Entonces, empecemos con esta miltoniopsis. Es un proceso muy fácil. Esta flor se nos cayó, se nos cayó, ¿verdad? Aquí se nos cayó, pero la quisimos dejar. Entonces, esta flor hay que quitarla y aquí está la vara floral. Venga, miren. Esta vara floral tiene unos entrenudos. Aquí que está dentro de mi veo, aquí veis los entrenudos. O sea, la vara floral tiene ahí una especie de como una cañita ahí. Y este entrenudo, uno lo que tiene que hacer es partirla ahí con destreza, sin necesidad de tijera. Yo puedo coger la mano aquí y esta aquí y lo parto y mire que la vara floral no sale fácilmente y sin necesidad de tijera. ¿Por qué? Porque si yo tengo que utilizar tijeras, aquí las tengo, aquí las tengo por si me toca usarlas. Pero aquí, cuando yo no utilizo tijeras, el corte es muy sano. Me gusta cortar alto. No me gusta cortar muy abajo porque entre más abajo voy a generar más daños colaterales. Ejemplo, si utilizo la tijera voy a cortar más abajo y puedo cortar un pedacito de hoja o puedo cortar un pedacito de pseudovulvo y prefiero no cortarlo. Entonces lo corto al tico y ahí esa inflorescencia, ahí ya va a morir, ahí ya va a morir ese tallito. Muere con el tiempo y se saca con la mano. Entre menos se use la tijera en un cultivo de orquídeas, mucho mejor. Porque en las tijeras, si no desinfectamos bien la tijera con estos sopletes que yo tengo, que tenemos, que se usa. No les quiero hablar hasta que no termine de desinfectarla. Yo ya ahí garantice que ya la desinfecté. Vamos a enfriarla para evitar, mire, mire. Listo, yo ya ahí la tengo desinfectada. Yo la pude haber cortado con la tijera, pero hacerlo con la mano, sin pellizcar, sin meter la uña, sino cortando, partiendo, es perfecto. Entonces, cuando yo partí esta inflorescencia que está acá, no tengo que desinfectarla, porque ya ella se va a ir secando poco a poco. Ahora, obviamente, todo lo que yo corte va para la basura. Ahora vamos a ver esta más de balia. Esta más de balia, que es una pleurotaleña, miremos que la flor ya también perdió losanía. Mírela, ya la flor perdió losanía, ya este sépalo, ya está. Ahora, no sé si alcancemos a ver la punta de esto. Ahí se empieza a ver el hongo botritis, porque también le dicen moho gris. Entonces, ahí ya están las estructuras reproductivas del hongo, porque ya el hongo, ya el hongo, mire, mire, ya se está propagando, porque ya la flor terminó de crecer. No sé si alcancen a ver un poquito esos puntos grises, esos botritis. Entonces, ¿qué hago yo? Aquí tenemos una arañita viejita, muertica, no pasa nada, o un esqueleto de una araña. Entonces, aquí vemos también, mire, aquí vemos el mismo, como esto entre nudos, no sé si lo ven ahí. Entonces, lo mismo, lo ponemos aquí, cogemos con la mano y podemos voltear. Y la planta se quiebra fácilmente la floración. ¿Listo? Entonces, todos estos van para la basura y no hay que cicatrizar esta planta. Ahora, vámonos para este odontogloso. Miremos antes de cortarlo, que ya tenemos flores ajadas. Las flores que ya no tienen losanía, ya han perdido varias flores y ya la vara no tiene un aspecto decorativo que, esa es la función de la floración. Estas varas florales, yo las tengo pegadas con, miren, no sé si ustedes las ven, los tutores que yo tuve que amarrar para que la vara floral estuviera bonita. Yo lo que hago para sacarlo, ponlo un poquito más de lado para que se vea, yo jalo, yo tengo la mata, aquí agarro la planta y entonces yo simplemente jalo la vara floral hacia arriba para que pase por todos los amarres. Entonces, yo jalo esto, aquí tengo otro, lo vuelvo y lo jalo. Entonces, ya aquí se fueron los amarres. Estos amarres, ahorita les voy a contar una historia que vamos a hacer con los amarres. Entonces, ya la vara floral quedó. Entonces, vámonos, Lina, córrate para acá. Entonces, aquí vamos a ver los entrenudos, danos a quién están. Entonces, yo cojo lo mismo el entrenudo y partimos. Se ve como parte de fácil. Y esto va para la caneta. Y ya la planta quedó lista, esta marre se lo quitamos. Y ya la planta quedó lista. ¿Listo? ¿Está fácil o no? Entonces, no hay que ni meter. Ahora vamos para catleya. Estas catleyas, ya miren, se las voy a mostrar. Miren que perdieron los anillas. Ya están ajadas, ya están vidriosas, ya perdieron todo ese brillo. Y los anillas que tenía. Entonces, vamos a abrir las patas. Para que las veamos bien. Les vemos las patas. Entonces, ellos tienen unas zonas de abscisión muy marcadas que se pueden quitar. Vamos, entonces, vamos a hacer, si quieren, coger un tallo, una, es como zafa de fácil. Otro tallo. Se me va a decir, está Daniel, si es de buenas, que todo lo cortó fácil. Sale fácil. Y aquí otro tallo. Sale fácil. ¿Listo? Y no utilice nada. Estos, estas, 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 estas espatas que quedan aquí, puede quedar así sin ningún problema. Y cero tijeras. Ahora vámonos para esta, vamos a quitar esto. Vámonos, vámonos para esta Miltoniopsis. Miltoniopsis carolina. A ver, vamos a cuidar las flores. Entonces, vamos a quitar estas matas de aquí para que nos funcione bien la demostración para ustedes. Y vamos a poner esta planta aquí. A ver cómo funciona. Entonces, vamos a verla aquí. Entonces, empezamos. Aquí esta floración, yo la veo bien. De pronto esta flor está fea. Entonces, yo puedo tomar decisiones. La quito del todo, voy quitando las flores progresivamente. Esta flor está fea. Aquí lo vemos con esta cepa dorsal café. Entonces, simplemente, jalo para atrás y sale la flor que aquí estaba manchada. ¿Sí la ven? Y eso ya puede quedar así. Esta inflorescencia apenas viene abriendo. Esta inflorescencia ya terminó. Ya no tiene flores. Entonces, lo mismo. Si quieres, Lina. Aquí vemos, aquí vemos el entrenudo. Ya si estás mirando bien. Te escojo y parto. Vamos a voltear. Esta inflorescencia está que acaba. Entonces, vamos a abrir la vara floral. Vemos dónde está la. Ya salió. Esta ya está muy feita también. Entonces, vamos a buscar. En el entrenudo pongo. Sale fácil. Vámonos a seguir buscando. Esta vara floral está nueva. No hay que tocarla. Esta otra vara floral está nueva. No hay que tocarla. Y así. Aquí tenemos otra vara floral que está fea. Vean aquí. Ya las flores están ajadas. Entonces, vámonos hacia el entrenudo. Aquí está. Sale. Vamos a seguir volteando. Vemos que esta inflorescencia también está como muy viejita. También está fea. Vámonos al entrenudo. También. Y ya le dimos la vuelta. Cuando yo corto todas estas varas, pueden haber muchas preguntas. ¿Hay que desinfectar? No. No hay que desinfectar porque yo todas las varas florales no las corté a ras, a ras, sino a 10, 5, 10 centímetros. Entonces, esa es una muerte natural de esa inflorescencia. Y entonces, así ya tengo todas las plantas listas para volver a exhibirlas, para que las personas o yo me las siga gozando. Y las que no, vuelven a su sitio para su nueva floración. Entonces, esa es la recomendación. Más importante es quitar a tiempo las inflorescencias. Ojalá siempre con la mano. Si no son capaces, aquí tenemos la tijera. Aquí tenemos la tijera y el soplete para desinfectarla. Entre cada corte y corte se debe quitar, se debe desinfectar para evitar propagar el virus. Y ya, eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, amigos, espero que te haya gustado. Espero que este video hayas aprendido. Y compártelo con todos tus amigos. Y espero que me sigas acompañando en todos estos videos para aumentar la pasión por las orquídeas, que es nuestra razón de ser, de Alma del Bosque. Hasta pronto.